Censurar un vídeo porque realmente, bueno, para censurar el vídeo quiero que sepan una cosa. Ellos le quitan el audio simplemente, ¿no? O sea, ustedes ven la imagen, pero no oyen lo que yo digo. Entonces, voy a volver a decir lo que he dicho. Los gobiernos o las agencias de prensa, donde están los gobiernos de izquierda, como en este caso, el caso de España, la agencia EFE, hablan de que en Venezuela no se va a hacer ninguna intervención militar, realmente por parte de los Estados Unidos. Estos, como son gobiernos de izquierda, apoyan a la izquierda y les interesa que Maduro se quede en el poder. Entonces, se ha descubierto que Maduro se queda en el poder mediante los diálogos. Estos diálogos como el de Barbados, el grupo de... todas esas situaciones que ellos han hecho, bueno, de algo democrático, ¿no? Para sacar a Maduro democráticamente mediante el diálogo y sabemos perfectamente que los dictadores no aceptan ningún tipo de diálogo y que los americanos dijeron que Donald Trump dijo que lo de la intervención porque no había otra forma de sacar a Maduro de allí. No se puede sacar por consenso, no se puede sacar de ninguna forma buena, pacífica, porque no lo pueden sacar. Y es más, otra cosa que desmiente realmente que los Estados Unidos no quieren la intervención. Venezuela se está llenando de soldados rusos que están en el estado Táchira. Han escogido el estado Táchira porque el estado Táchira es de clima frío. Por ejemplo, los rusos no podrían vivir en Maracaibo porque ahí hay mucho calor que otra parte de Venezuela, como ustedes saben. Entonces realmente cuando buscan esos diálogos es porque les interesa que Maduro se quede en el gobierno de Venezuela, ilegítimo, y que realmente no quieren... es el símbolo de la izquierda, la izquierda protege a la izquierda y desgraciadamente la protege hasta para hacer daño y hacerle mal a los ciudadanos venezolanos que, bueno, que les hacen daño, los expulsan, los matan, los agreden, les hacen de todo, de todo lo que no es bueno. Entonces realmente, bueno, y cuando ustedes escuchen las noticias que tienen la intervención militar, porque los americanos querían sacarlo mediante los diálogos y mediante algo pacífico, pero Maduro no lo acepta porque Maduro es un dictador y desconoce totalmente todo lo que es democracia pacífica. Entonces, bueno, esto es de derecha. Por eso les digo a los que escuchan estas noticias que diferencien entre los que quieren el diálogo, que todos son de izquierda, quieren a Maduro allí, y los que no quieren el diálogo, que son los que quieren intervención militar, que es efectiva para sacar a Maduro dictador del poder. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez. Yo les voy a poner también el diálogo al que ellos han censurado para que ustedes lo vean al lado de este. Si ustedes quieren buscar algo, si quieren hay persona, buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez en todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, agregando contra el terrorismo, proyecto mural por la paz de Medio Oriente, otro intento, defensa y leyesa católica, evangelios. Ponga biografía imparable, ponga en minúscula maracaiboes.org y tendrán la biografía en varios idiomas. Y muchas gracias por su atención, como siempre, y siempre para adelante. ¡Gracias!